dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia escuchamos en este domingo posiblemente la parábola más hermosa que jesús pudo haber dicho en ella nos estaba retratando el corazón de dios de nuestro papá esa parábola está mal llamada la parábola el hijo pródigo porque realmente el protagonista no es ese descarado del hijo que tiene todos los pecados del mundo él realmente comete siete pecados son los siete pecados capitales el protagonista no es el el protagonista es el papá ese papá misericordioso misericordiosísimo que simplemente te voy a decir dos detalles cuando ve que ese muchacho vuelve que lo estaba primero lo estaba esperando en la ventana con esa nostalgia con ese amor él no dijo ni siquiera que que todos los pecados de ingratitud la deshonra que sufrió la parte económica nada le robara ese amor lo seguía esperando cuando lo ve lejos lo reconoce realmente eso que venía y era la figura de todo menos de un hombre decente parecería un gamín un habitante la calle pero lo reconoce porque el amor reconoce y sale corriendo es un detalle muy importante que nosotros en nuestra cultura occidental no comprendemos pero para en el mundo judío sobre todo en esa época un hombre adulto no corría corren los niños un hombre adulto que corre y corre en público está haciendo el ridículo es como perder digamos así como la la el amor propio algo así bueno ese papá ese papá no le importó que hablarán mal de él hacer el oso hacer el ridículo el amor lo lanza corriendo donde su hijo y además lo coge a picos y abrazos ahí está la descripción más hermosa de dios ese muchacho tenía como yo todos los pecados encima tiene siete pecados que podemos identificar perfectamente cuando él dice me voy de mi casa él está rompiendo con algo que para los judíos es sagrado que es el núcleo familiar el clan familiar después está después dice al papá pues el pecado más grave este cuando le pide la herencia porque todos sabemos que uno pide la herencia cuando se mueren los padres no cuando están vivos cuando está vivo y le pide la herencia es como si le dijera muérase después al irse también obviamente está deshonrando toda su tradición religiosa toda esa parte espiritual que recibió la espiritualidad que le transmitieron la religión que es sagrada para los judíos está diciendo me importa un pito me voy después sabemos que va gasta todo el patrimonio familiar lo malgasta van cuatro no el quinto sería que en ese malgastar su dinero se mete en negocios ilícitos con el deseo seguramente por avaricia hacer más plata se mete con malas mujeres dice el evangelio van seis y termina siendo una actividad que era un pecado para los judíos algo que los hacía impuro tener que meterse con cerdos animales impuros son siete pecados figura los siete pecados capitales bueno cuál es la hermosa noticia para nosotros tal vez podríamos ser hoy como ese hijo pródigo que está empecatado hasta el cuello que tiene todos los pecados sabiosos por haber pero ese papá no deja de amarte ese papá sigue esperando por ti qué hermoso es por eso tomemos la determinación más importante y es lo único rescatable este muchacho cuando finalmente así sea por interés no pero un día dijo volveré a la casa de mi padre y emprende el camino de vuelta eso podríamos decir en la conversión es que yo y diga ya no más reconozco que lejos de dios no hay verdadera vida no hay felicidad no hay ningún futuro así me hubiera ido bien con los negocios ya se hubiera estado en un resort toda la vida lejos de dios nada de eso sabe bueno nada de eso llena lejos de dios todo lo que parece brillar se vuelve oscuro tomemos la mejor determinación de nuestra vida y digamos ya no más volveré a la casa de ese papá que me está esperando no con un rejo yo merecería que me esperara con un rejo con una correa por lo menos que me matara cantaleta que me hubiera dicho mire lo que me hizo sufrir a su mamá descarado yo le dije mucho que usted no me comprende no me hizo caso nada picos y abrazos esa experiencia se tiene cuando a los pies de un sacerdote a los pies de uno de mis ministros dice Jesús misericordioso a Santa Faustina tú le entregas toda tu miseria y toda esa miseria nuestra se pierde en el mar de su misericordia en el sacramento de la confesión voy a morar a la Virgen María que nos dé esta gracia volver a la casa del Padre allí nos está esperando para una fiesta cuando dice el evangelio que dice el papá mate en el ternero cebado bueno ese ternero solamente se guardaba para cuando había una fiesta de bodas imagínense tantos detalles de ternura con razón al mayor le dio rabia le dio envidia cuando tú vuelves a la casa del papá él te recibe con picos y abrazos en el confesionario eso pasa cuando el padre te da la solución miren pues que en la forma el sacerdote que lo confesó le pegó un regaño o lo gritó tranquilo digamos que al final lo importante es esto que él te dio la fórmula absolutoria en esa fórmula absolutoria Jesús te cogió a picos y abrazos eso es lo importante comprende lo importante no es que el padre le dedica a usted dos horas que habló de todos los temas con usted no 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 o que me trató muy suave que fue muy lindo conmigo no no importa y si le pegó un regaño bueno bien merecido está o que quería que lo felicitara eso no importa lo importante es esto cuando el padre te dijo Dios Padre amor y misericordia que reconcilió consigo al mundo por medio de la muerte y resurrección de su hijo y ramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados te concede por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz y yo te asuelvo de todos tus pecados en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo en ese momento si tú de verdad confesándote decidiste volver decir ya no más me arrepiento señor te amo ayúdame y en ese momento Dios mismo te cogió a picos y abrazos así que vuelve vuelve de verdad vuelve con todo y le recuerdo una cosa en la confesión Dios te espera todo no el 80% uno no puede confesar a una persona del 80% y dejar el 20% en remojo no, no, no con Dios es o todo o nada es muy triste cuando yo no puedo absorber una mujer que por ejemplo vino con un tema de un aborto en el pasado de lo cual ya está arrepentida pero actualmente convive con su novio triste pero no puede absorberla del aborto y dejar al otro en esperando no se puede ese muchacho dijo volveré y vuelve todo obviamente vuelve porque con el único que Dios no puede ser misericordioso es con el que decide no volver el único pecado que Dios no perdona es aquel del cual tú no te arrepientes y no se lo entregas más amoroso no puede ser nuestro papá más misericordioso no puede ser la siguiente ficha la mueres tú volvamos santa maría de guadalupe reina de méxico reina de colombia reina de la hispanidad salva nuestra patria y conserva la fe que el señor nos bendiga a todos en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén